Hola amigos de Motofichas, estoy empapado pero feliz y es que estamos en la presentación internacional de la Aprilia Touareg 660 en la isla de Cerdeña en Italia. Como podéis ver es una moto espectacular que la marca italiana pues con la que la marca italiana se quiere meter de lleno en el segmento de las trail más enfocadas al enduro. Hoy hemos tenido un día con mucha lluvia aunque ahora el sol por fin ha aparecido a buenas horas pero hemos tenido un gran día de carretera de off-road y bueno donde hemos podido sacar muchas conclusiones. Como siempre primero os voy a un poquito a explicar un poco en detalle los aspectos técnicos de esta nueva Touareg 660, después os contaré cómo se ha mostrado ese comportamiento que ya os he dicho en carretera y en campo y por último haremos un poquito las conclusiones y lo compararé un poquito con sus rivales así que venga comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apri ha recuperado ese nombre de Touareg para su nueva trail un nombre emblemático en la marca italiana pero que lejos de bueno buscar un poco de romanticismo de haber hecho una moto de aspecto lacariana de aquellos de los años 80 pues no ha traído una moto con esa misma filosofía una moto dual una moto para bueno tanto carretera como campo pero con la de lo que hoy día demanda el público una moto moderna en el que por ejemplo luce como veis esa iluminación led todo el conjunto es con esa tecnología y donde el digamos el llamamiento al Dakar pues lo sobre todo se ve aquí en esta pantalla totalmente transparente como las motos actuales y después en esta parte digamos delantera un poco más voluminosa donde se encuentra tanto el filtro del aire como el depósito de combustible un depósito con 18 litros de capacidad ya os lo adelanto pero luego no hay resto de la moto lo que se plantea es una moto de líneas más simples más sencillas que digamos denoten un poco la ligereza que aprilia ha querido decir que bueno no sólo decir sino que no sólo sea una sensación porque el conjunto es es muy ligero son 187 kilos en en seco y poco más de 200 con todos los líquidos llenos en orden de marcha y en definitiva es una moto pues que tiene toda esta esta sensación de de ligereza como os digo por haber quedado todo muy a la vista no empezando por por su chasis en su chasis es decir es una moto que si efectivamente nos evoca a esos dacares de hace unas décadas pero con todos los componentes actuales que demanda hoy el público en ese aspecto of road voy a empezar ya hablar de la de la parte ciclo pues aprilia apostado por material callaba en las suspensiones con unos recorridos muy largos muy generosos 240 milímetros la horquilla es tiene un diámetro de 43 milímetros mientras que el mono amortiguador trasero va anclado a ese basculante de aluminio mediante un sistema de bieletas el chasis y sus chasis va soldado es todo en acero y se ha diseñado expresamente para esta moto y para un uso intensivo en campo después en cuanto a la frenada april le ha apostado por material brembo con un doble disco delantero con diámetro de 300 milímetros y un disco trasero con pinza de un solo pistón también brembo delante se me había olvidado decir que es de pinza de doble pistón y por último en una moto de este corte no podía faltar una rueda delantera de 21 pulgadas junto con la trasera de 18 calzadas por con unos neumáticos pirelli scorpion rally str uno de los grandes secretos de esta tuarec 660 se encuentra aquí por supuesto en su motor es el el mismo motor basado en el motor de de la rs rs 660 y de la tuono 660 es decir estamos hablando de ese bicilíndrico de 660 centímetros cúbicos pero que ha sido readaptado para el uso más trail de esta de esta moto para empezar se ha rebajado su potencia y está situado ahora en 80 en 80 caballos y con 70 newton metro de de par es decir ha habido una rebaja en la potencia pero se ha incrementado esa franja de uso a bajo y medio régimen precisamente por ese esa puesta por el enduro perdón por el trail más endurero que es el de el de esta aprilia para ayudarnos en la el gran parte del secreto se encuentra también en la electrónica esas ayudas que nos ayudan a pues en el pilotaje y es que la 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 tuarec 660 cuenta con cuatro modos de conducción dos enfocados a carretera que son el urban y el explorer y después hay uno que es el off road que lo que hace es que nos desconecta el abs la rueda trasera además de adaptar el motor pues a un uso más por campo y después hay un cuarto que se llama individual que es totalmente personal y personalizable para modificar todos los parámetros de de ayudas cuáles son esos parámetros pues está el freno motor la entrega de potencia el control de tracción y el abs el abs en esas posiciones de off road y de individual como ya os digo desconecta el abs trasero mientras que el delantero se puede desconectar también pero eso es de forma digamos opcional no va configurado con el modo elegido de conducción otra de las ayudas que incorpora de serie estatua de 660 es el control velocidad crucero un dispositivo que de fácil manejo lo hemos estado probando el día de hoy que se maneja a través de un botón situado en la piña izquierda indicar que el quick shifter el cambio de rápido direccional es opcional por último indicar que dentro de su equipamiento para poder navegar y poder seleccionar todos esos modos de conducción se hace a través de la pantalla tft de 5 pulgadas que os paso a explicar a continuación la navegación por la instrumentación es muy sencilla todo se realiza a través de esta botonera que bueno dejando un poquito apretado a la derecha pues en parado se puede ir entrando en las distintas opciones que nos deja toda la navegación como veis incluso los modos de conducción pues nos indica que parámetros son los que se pueden ir modificando no como como digo es todo a través de esta botonera los modos de conducción en marcha se hacen a través de este otro botón con él se pueden ir según voy apretando pues van apareciendo los los cuatro tipos incluido este individual que es totalmente personalizable me gustaría hablado de la ergonomía la la aprilia es una moto que a pesar del recorrido de sus suspensiones es más o menos accesible para los pilotos de baja talla yo como ya sabéis me conocí de otros vídeos soy bajito mide unos 65 y a pesar de ello llego a apoyar los dos pies de puntillas eso sí pilotos a partir de unos 75 llegan perfectamente con los dos pies apoyados el asiento está a 860 milímetros del suelo pero es que la moto es muy estrecha justo aquí eso que hace que podemos tener las piernas muy juntas eso favorece no sólo llega bien al suelo sino también favorece la conducción de pie y es que es una moto que a pesar de ese depósito de grandes dimensiones una vez que estás dentro de la moto no te molesta para nada ni sentado ni de pie la posición es muy natural con las piernas flexionadas y ya digo que sobre todo la clave está aquí en la estrechez en esta en esta parte indicar también que la pantalla no es regulable parece corta pero tiene una gran ventaja cuando vas en carretera incluso con un casco con de estos tipos dual no notas que el viento te dé la visera es decir tienen buena protección pero cuando vas de pie no la llegas a ver es decir la visión siempre es por encima de ella eso te da muchísima seguridad en una conducción en campo bueno pues ahora sí que nos ponemos en marcha es un día un poco lluvioso pero bueno al menos las temperaturas son suaves por lo que yo creo que el frío no vamos a pasar también es cierto que no son no son las mejores condiciones para poner para explorar los límites de esta moto pero sí al menos pues para conocer el comportamiento de la electrónica en situaciones de poca herencia como siempre me gusta empezar hablando de un poquito de la posición de conducción es una moto muy confortable en manielas ribera se encuentran en una óptima ubicación incluso para pilotos de talla baja como la vi como la mía que ya sabéis por otros vídeos que he habido unos 65 he preguntado a otros pilotos de mayor talla de alrededor de un 80 y me han comentado lo mismo que se han encontrado muy cómodos con la ergonomía de la moto clave en este aspecto es el asiento con un mullido firme ideal para off road pero también que bueno después de haber estado rodando un buen tiempo con ella pues no noto fatiga en el trasero eso sí hay que tener en cuenta que es un asiento estrecho y no tiene tanta superficie de apoyo como otras motos trail enfocadas para para el asfalto estoy aprovechando estos momentos por unas carteras más rápidas para ir jugando un poquito con los dos modos de motor enfocados al uso en asfalto que son el urban y el explorer el urban de hecho está indicado no sólo para la ciudad sino para días de lluvia como hoy pero realmente me encuentro más cómodo con el explorer pues el urbano lo encuentro un tanto un tanto perezoso en el modo explorer si en el modo explorer nos encontramos una moto con doble personalidad yo diría por un lado tenemos una moto una entrega suave de potencia y fácil de conducir por debajo de su medio régimen alrededor de las 5000 revoluciones 4500 incluso con este asfalto más delicado pues la moto se conduce de forma sencilla pero si a partir de ahí a partir de las 5000 revoluciones nos encontramos ya una moto no digo nerviosa pero sí que tiene un talante más mucho más deportivo hasta llegar a su zona máxima en las 10.000 revoluciones por minuto no de hecho se apura las marchas cortas segunda tercera notas incluso que la moto tiende a levantar la rueda delantera tiene un buen empuje eso sí el control de tracción funciona de manera impecable de hecho no se aprecia su entrada cuando su entrada en funcionamiento y siempre que encuentras muy buen agarre de la rueda tercera y eso que el asfalto está un pelín sucio porque la lluvia ha arrastrado bastante de tierra al asfalto y la adherencia pues no no es la mejor pero creo que donde es más efectiva esta moto es en la zona media entre las 3.000 5500 revoluciones es donde siempre tienes un motor muy lleno que no obliga a jugar con apenas con el cambio porque tiene par de sobra para para empujar la moto y te aseguro que sin salirte de esa franja de revoluciones el ritmo que puedes llevar en una carretera de montaña es muy alto ya que hablo de cambio deciros que el escalonamiento es totalmente acertado sólo lo he notado impreciso a la hora de encontrar el punto muerto y bueno esta unidad en concreto dispone del quick shifter el cambio rápido y direccional que es opcional y que me ha parecido correcto en su funcionamiento bueno no es el mejor que he probado pero ni mucho menos ese es el peor me creo que es eso la palabra es que tiene un funcionamiento correcto y que cuando además se hace un uso deportivo en carretera me parece una gozada bueno decir que aunque la lluvia hoy nos ha obligado a ir con un ritmo más más tranquilo sí que he notado que la tuareg es una moto ágil se nota esa ligereza que comentaba al inicio permite trazar las curvas de manera impecable siempre siguiendo la trazada ideal y con una buena rapidez de una buena capacidad de reacción para cambiar la trazada en bueno pues cuando te encuentras algo en él en el asfalto que bueno me parece una moto muy ágil es decir que en este sentido las suspensiones cumplen de muy buena manera de hecho bueno ya aparte que son regulables siempre puedes buscar el modo que más te interese y que tienen unos ajustes bueno que yo creo que van buscando el confort en marcha no son muy rígidas lógicamente esto hace que la horquilla en las frenadas se hunda un poco más hay que tener en cuenta el recorrido de esos 250 milímetros se dejan notar pero que bueno por otro no notas que tenga firmeza a la hora de en la entrada en curvas y bueno al apurar malas frenadas no es una moto que pierda la firmeza pero sí que se nota así que se nota algo que se hunde a la hora de acelerar me ha llamado la atención que la moto no se no se hunde de atrás y por mucho que ahora las pongas con fuerza el gas pero sí que es cierto que noto que la dirección si se queda algo más suelta a la hora de cuando abres esas aceleraciones más fuertes en la salida de de curvas muy cerradas en cuanto a la frenada pues me gustaría probarlo más a fondo en un día en seco para así sacar conclusiones más certeras sobre su potencia eficacia de frenado pero sí que puedo adelantar es que tiene una frenada muy fácil de dosificar con un excelente tacto en la primera parte del recorrido de la maneta del frenado delantero el ABS al igual que comentaba con el control de tracción no se aprecia cuando entra en acción y los neumáticos además también sorprenden de forma favorable porque incluso en lluvia han tenido tanto taco pues el agarre que ofrecen pues me parece destacable no puedes llegar a inclinar la moto bueno de alguna hace algunas tumbadillas dentro de los límites que nos está dejando el día de hoy muy razonable la verdad en general me ha sorprendido para bien esta tour de 660 en carretera pues por lo general estas tres más enfocadas al asfalto no resultan tan confortables en este ambiente bueno a veces pecan también de ser un poco blandas en suspensiones cuando las exiges un poco más en carretera pero lo cierto es que como digo es una moto enfocada al off-road y bueno pues ahora en un momento vamos a llegar al plato fuerte que nos ha preparado aprilia que bueno nos ha comentado que circularemos por unas unos caminos con piedra suelta y que también nos llevará ya para culminar el postre pues una especie de crono con la lluvia ya nos han adelantado que va a estar repleto de charcos algo de barro y bueno ahí podremos sacar bastantes conclusiones bueno pues ya estamos aquí en la crono vamos a ver que nos encontramos y bueno antes de darle un poquito más de caña así que os hablo un poquito de la posición de conducción es una moto que bueno ya se le ya se veía que esa estrechez de la parte central hace que las piernas puedan ir muy juntas que puedas se puede apoyar con firmeza las rodillas en el depósito para bueno para ayudarnos en los giros y con el manillar situado a muy buena altura yo creo que difícilmente solo pilotos muy muy altos necesitarían unas unas alzas no lo indicar que bueno pues él hay que cambiar lógicamente al modo off-road que se encarga de desconectar el abs también desconecta el control de tracción y decir que el abs delantero queda regulado una posición menos intrusiva aunque se puede desconectar del todo yo de momento lo he dejado con esa posición más más suave pues bueno teniendo en cuenta el estado del terreno hay mucho barro y tal y no conozco del todo la moto en este ambiente y no no quiero arriesgar demasiado no bueno la primera sensación ahora ya sí que nos metemos de lleno la primera sensación es que efectivamente es una trail ligera que responde con ímpetu al abrir el gas de hecho hay que tener algo de cuidado con el mando porque el control de tracción claro ya os he comentado que queda inutilizado y la moto tiende a derrapar son 80 caballos tiene mucho par y bueno tiene tiene empuje para días con tanto barro pues igual es recomendable jugar con el modo individual y poner algo más de control de tracción pero bueno eso ya va al gusto de cada uno yo en cuanto le he cogido un poco un poco de tacto al gas ya sí que se lo he desconectado totalmente me he encontrado en todo momento con una moto muy noble que cuando comienza a deslizar de atrás es fácil ir modulando esa derrapada con el acelerador la entrega ya os he dicho es muy lineal apenas me ha llevado algún susto en toda la mañana pero solamente bueno pues cuando he querido buscar un poco un poco los límites los límites son más complicados de encontrar en cuanto a las suspensiones creo que es de lo mejor de la moto en este terreno absorbe muy bien baches piedras y sólo he notado que la dirección se vuelve algo nerviosa cuando bueno pasas con rapidez en algunas zonas más más rotas también es cierto que bueno la presión que llevamos en los neumáticos eran casi de carretera no está eran muy altos no entonces la moto se ha hecho algo más más nerviosa en ese sentido no sabría decirme que me ha gustado más en la horquilla o el amortiguador es que ambos componentes me parece que funcionan de forma muy 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 correcta la frenada igual esa eso que comentaba anteriormente que es esa facilidad para dosificar pues hace que nos ayude mucho en campo no bloquea la rueda pero tampoco pierde la eficacia de frenada creo que la configuración del ABS en esa posición mínima creo que está muy muy conseguida la única pega que he notado pues que la rueda trasera a veces si es más difícil de dosificar a veces se bloquea y lógicamente se cala el motor pero vamos en definitiva creo que Aprilia ha sacado una auténtica trail enfocada al off-road que se puede codear con bueno pues con lo mejor que hay en este segmento ahora mismo y bueno no sólo codear sino bueno en muchos aspectos superar sin ninguna duda en definitiva lo que Aprilia nos ha traído es una moto trail muy enfocada a un uso off-road sin olvidarse de ese uso para para carretera también confortable que muchos usuarios también van a determinar es una moto que bueno creo que se encasilla entre medias de otros dos que es muchas de las preguntas que nos estabais haciendo hasta ahora cuál es su cuál es su rival pues efectivamente como dio ocupa un lugar entre medias por ejemplo de la Yamaha TNR 700 y de la KTM 890 Venture R no la estándar porque estamos hablando de motos como digo más enfocadas al off-road y cómo queda pues bueno el precio también lo dice la Yamaha está 2.000 euros por debajo la KTM 2.000 euros por encima y por qué bueno pues porque ha combinado esa ligereza ese uso off-road que que ofrece la Yamaha pero añadiendo la tecnología las ayudas electrónicas que bueno tienen motos de superior nivel veremos esto es como siempre convencerá o no convencerá a mí personalmente si me ha convencido me ha gustado cómo ha funcionado me he sentido muy cómodo tanto en carretera como en campo en un día como hoy donde la situación era muy complicada con mucho agua y el terreno bastante difícil pero he disfrutado mucho que es además de lo que se trata y lo que Aprilia ha ido buscando así que nada amigos espero que os haya gustado la prueba estamos deseando poder probar a fondo más adelante esta moto y bueno como siempre os invitamos a suscribiros a nuestro canal de youtube visitar moto fichas punto com la web de referencia de la moto nueva en españa así que nada nos despedimos y hasta la siguiente amigos hasta luego un saludo